Y ahora les presentamos de la frontera Nogales, Sonora, Sultanes del Norte ¡Denemos fino! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Y desde Santana, Sonora, el grupo doble S En mi burrito voy cantando, mi burrito va tratando En mi burrito voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Duki, 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 da Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Duki, 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 du Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Duqui, 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 da Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Duki, 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 apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.